Testimonio y reconocimiento del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, del valor de sus compañeros y lecciones aprendidas. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, wassabikuna al awaluna min el muhajirina wal ansari wal ladhina atabauhum bi ihsan radiallahu anhum wa arduhan, wa aadda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fija abadan dhalika al fawzul adhim. Dios se complace con los primeros que aceptaron el islam y emigraron a Medina. Se complace con ellos que los socorrieron y con todos los que sigan su ejemplo en la fe y las buenas obras. Y todos ellos se complacen con Allah. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Si Allah alabadusia elige para sus mensajes a quien quiera de sus siervos, depende de su naturaleza, de corazón puro, mente clara, carácter noble y moral grandiosa. También elige para sus profetas a quienes merecen su compañía. Defienden su mensaje y hacen llegar este mensaje con fidelidad, sinceridad y sacrificio después de los profetas. Dice Allah alabadusia Allah selecciona a algunos ángeles como mensajeros y selecciona a algunas personas como mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve. Por eso, los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, tuvieron los mejores corazones y las ciencias más profundas. Y fueron los más mudistos. Y no es nada sorprendente, pues son gente seleccionada por Allah alabadusia para acompañar a su profeta, establecer la religión y hacer llegar el llamamiento a toda la gente. Hablar de los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, es la mención de la élite después de los profetas y mensajeros de Allah. Ibn Abbas veía que los siervos elegidos mencionados en la Aliyah, di alabadusia Allah, que el abadusia sobre sus siervos elegidos, son los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo, Allah, enaltecido Siyah, observó los corazones de los siervos y encontró que el corazón de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, es el mejor de todos. Y entonces lo eligió para sí mismo y lo envió con su mensaje. Luego observó los corazones de los siervos, después del corazón de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, y encontró que son los mejores entre todos. Les consideró ministerios de su profeta, que defienden su religión. Por eso, lo que a los musulmanes les parece bien, pues es bien para Allah. Y lo que les parece malo, también es malo para Allah. Transmitido por Ahmad. No cabe la menor duda de que quien contempla el noble Corán, comprende la alta oposición, la elevada categoría y el gran valor de los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, pues son los que Allah, glorificado sea, está complacido con ellos y atestigó que tienen una fe sincera. Dice Allah, glorificado sea, Allah quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol. Él sabía la fe que había en sus corazones e hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompense con una victoria cercana. Los exijistas opinan que la frase, él sabía la fe que había en sus corazones, significa, sabía la paciencia, la sinceridad, la fidelidad, la obediencia y la buena recepción de la verdad a que Allah les guió. Dice Allah, glorificado sea, el ochio, a los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, indistintas alias del noble Corán. Como, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح, للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس, وإن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. Quienes acudieron al llamado de Allah y su mensajero, a pesar de sus heridas y dificultades, con obediencia y temor a Allah, obtendrán una recompensa magnífica. A ellos les fue dicho, los enemigos se han agrobado contra ustedes, no podrán con ellos. Pero esto solo les aumentó la fe, y dijeron, Allah es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor protector. Y retornaron ilesos por la gracia y el favor de Allah. Ellos buscaron la complacencia de Allah, y Allah es el poseedor de su favor inmenso. Y hablando de los inmigrantes musulmanes y los al-Ansar, dijo, también le corresponde una parte de dicho botín a los emigrantes pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Allah y su complacencia, y apoyaron a Allah y a su mensajero. Ellos son los sinceros quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada. Aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado, y los prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quien hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Y como las alías del noble Corán inmortalizaron a los compañeros del profeta, con los elogios más retóricos y aromáticos, y con la estimación más grandiosa, también los hadithes proféticos correctos fueron testigos de su posición en el alma del profeta, que aclararon su sacrificio y mostraron su sincera intención, pues son aquellos que lo secundaron, defendieron, siguieron la luz que le ha sido relevada, antipusieron su amor al de sí mismos, de sus familiares y toda la gente. Y por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, les otorgó las insignias más preciosas, y los describió con los tributos más excelentes, pues fue testigo de ellos en grandes situaciones. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la mejor generación es la mía, luego la siguiente, y luego la siguiente. Y dice también, las estrías son la seguridad del cielo, y cuando desaparecen, le sucede al cielo lo anunciado, viene la oscuridad, y yo soy la seguridad de mis compañeros, y cuando me vaya, les sucederá a mis compañeros lo anunciado, y mis compañeros son la seguridad de la comunidad, y cuando ellos se vayan, le sucederá a mi comunidad lo anunciado. Y dice también, estaréis bien siempre que entre vosotros habrá quien me vio y me acompañó, y por Allah estaréis bien siempre que entre vosotros habrá quien me había visto y acompañó a quien me había acompañado. Y por Allah estaréis bien siempre que entre vosotros habrá quien ve a quien vio y a quien me había visto y acompañó a quien me había acompañado. Y es cierto que los que se mencionan después de ellos en el hadith, se prefieren solamente por su compañía a los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, distinguió a algunos compañeros suyos con el elogio para aclarar su preferencia, especialmente los primeros que habían abrazado el islam. En este sentido, dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el más piadoso de minación es Abu Bakr, el más fuerte en cumplir con la orden de Allah es Omar, el más tímido es Uthman, el más juicioso es Ali ibn Abi Talib, el secretario de minación es Abu Ubaidat ibn al-Jarrah, el más sabio de minación respecto a lo lícito y lo ilícito es Mu'ad, el mejor lector es Ubaid y el mejor practicante de las obligaciones es Zaid. Y cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, escaló la montaña de Uhud con Abu Bakr, Omar y Uthman, la montaña tembló bajo sus pies y dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, mantente firme Uhud, pues sobre ti tienes a un profeta, un creyente de mucha fe, Siddiqui y los mártires. Asimismo, aclarando la posición de Abu Bakr, Omar dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los de elevada posición son vistos por quienes se encuentran en lugar inferior como un planeta que aparece en el cielo y es cierto que Abu Bakr y Omar estarán con ellos y que buenos son. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, era empeñado en mostrar la posición de sus compañeros y aclarar su virtud con el propósito de animarlos y también para que sean un ejemplar para todos los musulmanes. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, no daníes a Abu Bakr, pues Allah me envió a vosotros, dijisteis, mientes. Abu Bakr dijo, dices la verdad. Y si Allah no lo llamara compañero, compañero yo lo llamaría amigo, pero ya es la hermandad que Allah eligió. Y hablando de Omar, que Allah esté complacido con él, dijo, Allah alabadusia puso la verdad en la lengua y el corazón de Omar. En el mismo contexto, al mencionar a Othman, que Allah esté complacido con él, dijo, ¿acaso no tengo vergüenza de un hombre que los ángeles tienen vergüenza de él? Y dijo de Ali, tú perteneces a mí y yo a ti. Quien sigue los hadices del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sobre sus compañeros y su testimonio a favor de ellos, Dios comprende que el profeta dio un ejemplo muy excelente de fidelidad, amor y buen trato de sus compañeros como modelo sin precedentes. El profeta sentía sus dolores, tenía miedos por ellos, buscaba a los ausentes, visitaba a quien se encontraba enfermo de ellos, asistía a sus funerales, respondía a sus invitaciones, consultaba con ellos en todas las cuestiones importantes, era piadoso al tratar con ellos, saldaba sus deudas y rogaba a Allah por ellos y por sus hijos. Relató a Aisha que Allah esté complacido con ella, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, entró a ver el cadáver de Othman ibn Mad'un, que Allah esté complacido con él, y lo abrazó y visó. Luego empezó a llorar hasta que las lágrimas cayeron sobre sus mejillas. El profeta participaba de una expedición militar y Allah lo benefició con la victoria y el botín de guerra. Le preguntó a sus compañeros, ¿Falta alguno de vosotros? Contestaron, sí, fulano, mengano y sotano. Al tiempo dijo, ¿Falta alguno de vosotros? Contestaron, sí, fulano, mengano y sotano. Luego volvió a preguntar, ¿Falta alguno de vosotros? Ellos contestaron, no. Dijo, no obstante, noto que falta Yulaivib. ¡Buscadlo! Lo buscaron entre los muertos y lo encontraron al lado de siete, que él había matado, siendo luego ultimado. Llegó el profeta, se puso a su lado y dijo, Mató a siete, luego ellos lo mataron. Él es mío y yo soy de él. Él es mío y yo soy de él. Luego lo levantó sobre sus antebrazos. Nadie lo sostenía, excepto el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Se acabó su tumba y lo ubicó en ella. También el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, yo soy más querido para un creyente que él mismo. Quien deja riquezas son para su familia. Y quien deja deudas o hijos, la responsabilidad es mía de pagar sus deudas y criar sus hijos. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah, Señor con su ensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, recomendó toda la nación a todos sus compañeros, advirtió de ofenderlos o faltar el respeto con ellos, afirmando que el amor a ellos es signo del amor al mismo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y que odiarlos es odiar al mismo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, diciendo, observen a Allah al tratar con mis compañeros, no les hagáis daño después de mi muerte. Quien los ama, yo lo amo, y quien los odia, yo lo odio, quien los hace daño, es como si me hiciera daño, y quien me hiciera daño, es como hiciera daño a Allah, y quien hace daño a Allah, está a punto de perderse. En otro hadith dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no insultéis a mis compañeros, pues aunque lleguéis a dar en caridad tanto oro en cantidad igual a la montaña de Uhud, nunca llegaréis a regular el mud dos tercios de kilo, o el medio mud de ellos. Y dice también, Allah al-Ambadusia me eligió, y eligió para mí algunos compañeros como ministros, defensores y aliados, pues que los insulta tendrá como retribución la maldición de Allah, de los ángeles y de toda la humanidad, que no se aceptará de él ni precio ni equivalente. Quien contempla la historia de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, comprende que ellos consiguieron esta gran posición y elevada rango, con la fidelidad que mostraron hacia Allah, al-Ambadusia, con su sincero amor al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, su esfuerzo contra los deseos del alma, su preferencia del interés público, al derivado, su buena moral, y buen trato con toda la gente. Y por eso, merecieron el elogio y el agradecimiento de Allah, y al mismo tiempo, merecieron el amor y la confianza del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y qué bueno es el poeta quien dice, son la élite de la gente, pues debe saber su virtud, y seguir sus vasos, oh guiado. La generación de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, es la primera que cambió la forma de la vida, eliminó la oscuridad del vano y la injusticia, que llenaba la tierra antes del envío del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y así consiguieron cambiar por la luz de la revelación divina, a la verdad, la justicia, la igualdad. Por tanto, el amor a los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, es un aspecto de seguir la sunna, y el hecho de implorar para ellos, una especie de obediencia. Seguir sus vasos es un camino seguro, y emprender su camino es una virtud. Dice Allah la badusia, describiendo a los emigrantes, y los alansar, quienes vienen después de ellos, imploran, Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros, y a nuestros hermanos, que nos han precedido en la fe, no infundas en nuestros corazones, rencor hacia los creyentes, Señor nuestro, Tú eres compasivo y misericordioso. Dijo al imam Urrazi, que Allah tenga piedad de él, lo que vivieron, después de los emigrantes, los alansar, solían pedir la misericordia, y suplicar por ellos. Afirmamos que el hecho de hablar, de la posición de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y aclarar su superioridad, consolida el papel del modelo ejemplar, imprescindible para nuestros hijos y jóvenes. Pues, educar a los hijos, mostrando los ejemplos, tiene una influencia muy grande, en el establecimiento del sistema de nobles virtudes, altos morales y positivas conductas, en la sociedad en general, y los dichos chicos y jóvenes en particular. Nuestros jóvenes deben aferrarse al pensamiento moderado, basado en el entendimiento de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, del Islam, tener su distintiva personalidad, para ser capaces de llevar el mensaje, cumplir con su deber y conducir la nave de salvación, para salvar la nación de su verplejo y desorientación, y llevarla al camino de guía, seguridad, felicidad, estabilidad, y desarrollo. Ojalá comprendemos la superioridad y la elevada posición de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, seguir sus ejemplos y sus vasos, inspirar de su historia el espíritu de sacrificio, donación, sacrificio del alma, las posesiones y los hijos, y seguir sus caminos para reconstruir este universo, establecer la civilización y beneficiar a los estados y a la gente, con lo que muestra la realidad y la tolerancia del Islam. Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, no infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres convasivo y misericordioso.